... Está perdiendo contra... Este... ...Luciano Castro, viste, es un amigo, sabés que están laburando de las 7 de la mañana y se acuestan... ...está bárbaro... ...y encima está bueno por... ...gente que está laburando... ...la orquesta... ...las montas... ...los dispuestos a montar... ...que hay en las dominguenas... ...que hay corte y hay siluenta... ...igual que los jalantes deseosos de tanguear... ...la orquesta ya lucita... ...un tango acompasado... ...atacan los varones buscando en el montón... ...la princesita rosa... ...el rulo ensortizado... ...que espera a su Romeo... ...como una bendición...